Hola, humana hermosa, humano hermoso, qué chingón que estás viendo esto. Este es un video diferente, ya que nunca hago, digamos, ciencia en mis videos. De hecho, creo que es la última mierda que hay en mis videos, ciencia. Así que, humanos infelices, es muy probable que este video te haga enojar, pero lo hago por la ciencia. Es para ti, compa, maldita sea por humor negro. Humanos infelices, cuando digo que la alianza va por México del PRIPAN y PRD es una caca, lo hago con bases científicas. La colorimetría, no sé si está bien escrito eso, nos dice que la mezcla de los colores rojo, azul y amarillo está como resultado del color popó, color caca, lo que tenía adentro, la derecha, en su cráneo. Humanos infelices, es por eso, me voy a dar la tarea de investigarlo, compa. No me pregunten por qué el makalakesh tiene plastilina en su casa. Regularmente, cuando consumes psicotrópicos, como yo regularmente lo hago, compras cosas que no necesitas. Llegas a tu casa, pasa el día siguiente y dices, ¿por qué verga compras? Ah, no, sí estuvo bueno. El punto es que tengo plastilina, y tengo plastilina roja, PRI, azul pan, amarillo, perderé, PRD. Así que, humanos infelices, pues, acompáñenme. El primer video científico que hago, maldita sea. Así que, pues, en este momento procederé. Estoy seguro que tú en este momento estás diciendo, no mames, maca, ¿estás drogado? No, se me hace muy interesante. A ver si es verdad, tengo plastilina, quiero calarle. Veamos. Rojo del PRI, un cachito, ok, vámonos. Azul del pan, excelente, vámonos al carajo. Puse mucho azul, menos, ahí está. Y amarillo del perderé. Tú que estás viendo esto en familia, haz tu apuesta. En este momento es una apuesta. ¿Crees que en verdad sea esto verdad? A ver, ¿crees que en verdad esto sea verdad? Perdonen por mi pobre léxico, parezco del pan. Aquí estoy ya moviéndole. Veamos si se convierte color ceballos, color caca. A ver, veamos. Este, recuerdo que cuando eras morro, siempre querías inventar colores nuevos. Por ejemplo, miren, el amarillo y el azul generan verde. Maldita sea, esto ya parece vestido de la Secretaría de Cultura. A ver, está difícil, compa. O sea, creo que no está agarrando color caca, eh. No sé por qué me recordó la caca de mi gato. Maldita sea, es que como más o menos hacen de estas porciones. Vamos, y felices, no se, no desesperen, no desesperen. Ahorita les tengo el resultado. Es que no soy bueno amasando esta mierda. A ver, veamos si es verdad. Porque esto lo vi en internet y dije, a ver, a ver, a ver. Tengo que probarlo, tengo que probarlo. Estamos haciéndolo. Humados y felices, al parecer, esta mierda es mentira. Mentira, compas. La fusión del rojo, azul y amarillo no da color caca, compas. Da color un pinche gris muy burdo y triste. Esto no es color caca, compas. Mentira, la suma del rojo, azul y amarillo da un triste y muy feo. ¿Qué sería, gris oscuro? Mentira, maldito, odio que mientan. Yo fantaseaba con la idea. Oye, la ciencia nos dice que son mierda estos tres. No, compas. La unión de sus colores no hace café, caca. Hace gris, ceniza. Mentira, maldita sea, estoy un poco decepcionado. Disculpen, pero hicimos ciencia hoy. Hoy comprobamos que esto es mentira. Maldita sea. Humanos y felices, comparte este video. Deja tu like. Sé que está muy raro. No estoy bajo la influencia de las drogas, lo estoy dejando. Pero sí, compas. Sí, mentira. Ahora sí que Maca Cositas lo desmintió. Meatbusters. Eso fue todo de Fima que la Keshe. Pero eso no deja que sean caca. Adiós.